¿Qué va a tener para jugar más con usted? No, yo no le puedo prometer a nadie que va a jugar más o menos. Van a jugar, hay muchos partidos, ahora ya tenemos cuántos, cinco partidos, o ocho partidos vamos a tener. Va a tener desde el 24 al 26 dos juegos. Tranquilo, hay lugar para todos, el lugar hay que ganárselo. Yo puedo decirle que hay plantel para ganar el título. Lo hay, claro que hay. Se brome mucho con los de Julio VIII, ¿vale? Bueno, eso de Barranquilla tiene esa alegría, la gente, y ojalá que nunca la pierda. Ojalá que nunca la pierda. Sí, conversé, lo saludé, a él, a Gaitán, y charlamos algunas cositas de organización. Yo estoy, ya voy, yo no voy al hotel, no voy a llegar al hotel, así que ya me voy para el estadio. Les pido por favor que me dejen la escapadita, está el gerente esperándome. Ya tenemos tiempo de hablar, gracias por recibir. ¡Gracias!